Oración al Espíritu del Dominio para amansar, amarrar y dominar Espíritu Dominante, poderoso Espíritu del Dominio Tú, que dominas todos los corazones, domina el corazón y sentimientos de Mencionas el nombre de tu ser amado, para que sienta amor únicamente por mí Domina el juicio y pensamiento de Mencionas su nombre Para que en su mente sólo esté yo, mencionas tu nombre Y caiga enamorado, rendido y humilde a mis pies Con el poder que tuvo Santa Marta y amansó con la cruz al dragón Así quiero que suavices y amances a Mencionas su nombre Para que sea dulce y amoroso conmigo Oh Espíritu Dominante, con el poder que Dios te ha dado Pero haz que la persona que tanto amo menciona su nombre Sea dominado en cuerpo y alma por mí Que no pueda mirar a nadie más que a mí Que su amor y su cariño sólo sean para mí Que mi presencia le sea atractiva y le haga falta Que mi mirada lo sugestione y conquiste Y sobre todo que sienta en su alma y en su ser Todo el amor que tengo para él Espíritu Dominante, con tu divino poder Que Dios te ha dado Haz que no tenga tranquilidad Hasta que mencionas su nombre Esté unido para siempre a mí Aleja y domina a mis enemigos Y a quien no desee mi unión con Mencionas su nombre Para que me dejen Vivir en paz Y no sean impedimento En mi relación con Mencionas su nombre Espíritu Dominante Tú que dominas Todos los corazones Amanza y domina Mente, cuerpo y corazón De Mencionas su nombre Y haz que yo Mencionas tu nombre Consiga tener su amor Sólo para mí Gracias Pues sé Que me vas a ayudar Así sea Así se cumpla Así va a ser Repite esta oración Durante nueve días seguidos Y de preferencia Comiénzala un viernes por la noche Recuerda encender una vela roja o blanca Al espíritu del dominio Y dejarla hasta que se consuma Recuerda darle like al video Suscribirte Y pasarte por el canal Para más oraciones Muchas gracias por tu visita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!